El Instituto Politécnico Nacional inició un protocolo para evaluar el efecto del tratamiento con extracto dializable leucocitario en pacientes infectados con COVID-19 con sintomatología inicial no mayor a 72 horas para evitar complicaciones. De acuerdo con un comunicado, el protocolo fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde se desarrolla, y por los Comités de Ética en Investigación, Comité de Investigación y Comité de Bioseguridad del Instituto de Ophthalmología, Conde de Valenciana. Mediante el estudio que incluirá 560 pacientes, se evaluará la eficacia y seguridad del extracto dializable de leucocitos, como auxiliar en el tratamiento contra COVID-19, específicamente en la disminución de signos, síntomas y duración de la enfermedad. Para participar, los pacientes deben contestar una encuesta en línea, comprobar su mayoría de edad con identificación oficial vigente, contar con diagnóstico oficial o tener sospecha de infección con el virus SARS-CoV-2, así como sintomatología con evolución de no más de 72 horas. Como parte del protocolo, se entregará a los pacientes un kit gratuito, que además del producto en investigación, contiene termómetro y oxímetro para dar un adecuado seguimiento de su enfermedad. Además, será vigilado diario a través de una aplicación que desarrollaron especialistas del Centro de Investigación en Computación del IPN, la cual podrán descargar los participantes en su teléfono móvil. Los días 7 y 14, los médicos expertos de Unidad de Servicios Externos e Investigación Clínica visitarán a los enfermos en su domicilio para evaluar su evolución y continuar sus seguimientos a la conclusión del estudio.